Esta canción va dedicada para Camilo y para Sandino Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta, salta, fue todo el jardín No tiene cola y es de color verde No le hace caso, siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Y él salta Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Y él salta, salta Y él salta, salta Y él salta, salta Y él salta